se han presentado hasta ahora, el tema es otro, el tema es otro. 12 y 17 minutos en la República Argentina, tema del espectáculo. Hoy sin lugar a dudas Eduardo, claro, la noticia del mundo del espectáculo tiene que ver con la muerte de Leo Rosenbasser, este humorista que se destacó sobre todo en la década de los 90 junto a Marcelo Tinelli. Tenía 61 años y ya oficialmente se sabe que murió a raíz de un infarto, de un paro cardíaco después de cenar en donde vivía junto a su pareja, su pareja actual, Valeria. Hoy lo recordaron... En una parotel, vos sabés que estaba viviendo ahí porque vivía al día. Lo habían dejado sin trabajo, no le habían renovado los contratos a partir de lo que ocurrió con su exmujer y estaba buscando trabajo. Hay que decir que la mujer lo había denunciado por violencia de género. Hace muy poquitos días, por eso sus amigos, sus allegados, dicen que estaba muy estresado por este tema. Recordamos que Leo Rosenbasser es padre de tres hijos, o era padre de tres hijos. Adolescente, sí. Adolescente, sí. Sí. Y le había generado muchos problemas. Inclusive hoy un amigo a la mañana hablaba y decía que había puesto ayer o antes de ayer un aviso en LinkedIn porque quería trabajar de cualquier cosa. Acá lo digo, mirá, te lo voy a leer. Sí. El LinkedIn pulso hace tres días. Soy Leo Rosenbasser, a mis actividades en los medios le quiero sumar un trabajo más. Entonces busco un cargo ejecutivo en una empresa o productora, cualquier rubro para posicionar o desarrollar. Tengo contactos fuertes, trabajo bajo presión y resuelvo conflictos. Y puso el celular. Y puso el celular. Indudablemente estaba buscando trabajo porque no le habían renovado los contratos. Sí. Él hacía radio, hacía programa de televisión. Exacto. Es muy recordado por la entrevista que le hizo al abogado Miguel Ángel Pierri cuando el chiquito confiesa que Mangeri era el autor del crimen de Ángeles Rauchan. Una vía directa a la información del día. Presenta la siguiente entrevista. Adrián Mercado, División Residencias. Tenemos una propiedad para cada momento de tu vida. Bueno, saludo al doctor Claudio Santamaría, matrícula nacional 96.332. Hola Claudio, ¿cómo estás? Hola Eduardo, ¿cómo te va? Muy buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. ¿Qué es un infarto masivo? Mirá, el infarto masivo, el corazón bombea sangre gracias a que le llega oxígeno, nutrientes, dos arterias, se llaman arterias coronarias. Cuando uno tiene un infarto masivo es que se obstruyeron ambas arterias o una y el corazón dejó de la obstrucción de una de las arterias coronarias. Igual, ¿viste que ese fue el primer diagnóstico? Sí, exacto. Porque cuenta, y ahora está en la morgue judicial donde le están haciendo la autopsia. Ahora dicen ataque cardíaco, pero bueno, ¿se relaciona una cosa con la otra? Sí, sí, un infarto es un ataque cardíaco. Lo que cuenta su novia es que ella entra al baño y siente que se cae. Ella sale, lo ve en el piso, empieza a gritar, viene una médica que estaba ahí donde ellos estaban alojados, que es un petit hotel. Lo intentan reanimar y no salió del paro cardíaco, por eso dicen que fue un infarto masivo y como la muerte ocurrió sin que mediara ninguna otra cosa, al dar intervención policial le ponen muerte de 12 y va a una autopsia para saber el origen exacto de qué le causó la muerte que hoy no lo sabemos. Presumimos, por el parte que han dado, que es un infarto masivo, como bien decís vos, o un ataque cardíaco, del cual una médica lo atendió y lamentablemente no lo pudieron reanimar. Sí, perdón. Hoy escuchaba a su abogado que decía que querían de todas maneras descartar algún tipo de ingesta de alguna pastilla porque lo veían muy deprimido, muy estresado y por eso la autopsia, ¿no? Claro, claro. No lo escuché al abogado, pero sí sabía por otros medios que me han llamado y han charlado de esto que ustedes comentan que querían descartar una cosa toxicológica que podría ser porque era un hombre joven y de aparente y muy buena salud. Yo lo he cruzado en varios programas, he charlado con él varias veces, más allá de este episodio que ustedes contaban que ha tenido familiares. Ahora, más allá del hecho de ingesta o no de algo, bueno, la presión en relación a sus problemas que se hizo mediáticos, problemas con su ex esposa, después se quedó sin trabajo, etc. ¿El cuerpo eso se lo cobra? ¿Ese malestar, esa mala sangre? Sí, Eduardo, siempre. En el cuerpo hay una cosa que la gente minimiza, o todos minimizamos, que se llama estrés, encima del riñón hay una glándula que se llama superrenal, que produce adrenalina, que sirve para huir. Cuando vos tenés muchos problemas, esa glándula empieza a producir muchas hormonas, entre ellas la adrenalina, eso produce vasoconstricción, cierra los vasos sanguíneos y puede provocar un infarto, de hecho un susto, un estrés grande, produce alteraciones cardiovasculares y podés tener un infarto, un accidente cerebrovascular, te agarró una parálisis. La verdad que es complejo y me sorprendió esto que ustedes contaban recién, que vos leías que a pesar de los trabajos que él tenía, que no lo habían renovado, perder un trabajo o separarse o tener un problema familiar está entre los índoles más grandes de estrés. Cuando uno hace una escala del 1 al 10, una de las cosas es la muerte de tu cónyuge, quedarte sin trabajo, una pelea familiar, eso la verdad que es una causa, y eso solo puede haber desencadenado un infarto masivo. Aparte, fíjate que, bueno, pedía por todos lados trabajo, ¿no? Parece que, ah, y los Twitter, o en Twitter, uno de los tweets de él, los últimos, hace 22 horas, dice, comienzo a hacer radio en marzo, pero era un problema, me decía hoy el abogado, que lo estaba acompañando en cuanto a alguno de sus problemas, decía, mirá, sí, consiguió trabajo, pero le daban el espacio y él tenía que salir a buscar el mango, ¿no? Tenía que salir a venderse. O sea que es presión sobre presión, ¿no? Y todo eso, si no... Ahora, ¿se maneja eso o es inmanejable en algún punto, Claudio? Las presiones, el estrés, etcétera. Yo te escuchaba atentamente, Eduardo, cuando vos leías lo que él posteó en la cadena de relaciones laborales, ¿eh? En quien dice, sé trabajar a presión o algo así, decía, me impresionó, porque... Mirá, te lo leo, soy Leo Rosenbasser, a mis actividades en los medios le quiero sumar un trabajo más, busco un cargo ejecutivo en una empresa o productora, cualquier rubro para posicionar o desarrollar, tengo contactos fuertes, trabajo bajo presión y resuelvo conflictos. Yo cuando te escuché leer eso, me impresionó porque el trabajo a presión siempre lesiona el cuerpo, los empresarios, una ama de casa que no puede dar de comer a sus hijos, digo, el trabajo a presión, las preocupaciones, el cuerpo genera una respuesta que le llamamos estrés, cuando eso se prolonga en el tiempo, el estrés es bueno para huir y adaptarte nuevamente. Si el estrés, lo que te causa dolor, problema, es continuo, te termina enfermando y muchas veces, como este caso u otros podría ser, te termina matando. El tema es cómo salir de esa situación, ¿no? Es complejo, Eduardo, porque para poder huir el cuerpo lo que hace es bombear más rápido el corazón, te aumenta la presión, te inhibe el aparato respiratorio, te inhibe el deseo sexual. La verdad que cuando uno está estresado, trata de resolver el problema y a veces, como decís vos, entra como en un laberinto o en un caracol de que es difícil salir. Y el cuerpo tarde o temprano te pasa una factura. Sí, sí. Y a veces termina de esta manera, lamentablemente, ¿no? A lo mejor 61 años, Claudio. Alguien muy joven. Un tipo que hacía deporte, se lo veía muy sano, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. Reflexivo, yo he charlado varias veces con él. Hoy cuando me llamaron de otros colegas, la verdad que me impresionó porque no había leído la noticia esta mañana y me llocó personalmente. Te mando un abrazo y gracias como siempre, Claudio. Un abrazo grande, Eduardo. Gracias. Claudio Santamaría. Presentó Adrián Mercado, División Residencias. No hacemos la felicidad, pero la acercamos. En Adrián Mercado, División Residencias, tenemos una propiedad para cada momento de tu vida. Adrián Mercado, División Residencias. No hacemos la felicidad, pero la acercamos. 43 43 98 93. El locutorio. El locutorio. Conexión directa a la información. Generación tras generación. Venda fácil. Una moda elegida por todos. Menda fácil. 70 años junto a las familias argentinas. En el locutorio. En el locutorio. Es momento de actualizar los datos del tiempo. Está subiendo la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. En este momento 30 grados tres décimas, pero atención, porque la sensación térmica está en 35 grados. La humedad 67% y el cielo está parcialmente nublado. Hay pronóstico de lluvias para lo que resta de este viernes y posibilidad de tormentas aisladas con vientos leves del sector norte. Para mañana sábado también se esperan lluvias durante todo el día. En ese caso, la mínima será de 21 y la máxima de 27 grados. Desafortunadamente, para cerrar el fin de semana ya no va a llover. La mínima para el domingo será de 20 grados y la máxima...